Mi nombre es Milena y estoy con Belén, Valentín y Santiago. Somos de la iglesia de San Vicente de la Escuela 400 Azul. Estamos en Pesco, estamos por ir al teatro y después de ir al chico. Lo estamos pensando genial. Y un saludo para los padres. ¡Las cosas firmes que les tienen! ¡A ver! ¡Y los vamos a ver! Con una presa chiquita, con una presa aburrida, yo con otro y vos te querés matar. ¡Las cosas firmes que se siente haber venido a Carlos Paz! Con una presa chiquita, con una presa aburrida, yo con otro y vos te querés matar. ¡Fuerte el aplauso!